Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludamos en este martes, es 31 de octubre. Muchas gracias por estar con nosotros y un saludo para quienes nos sintonizan a través de Mexicanal en Estados Unidos. Comenzamos. Eligen a cinco académicos para integrar el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Refrenda Jalisco liderazgo nacional en acciones para garantizar la reparación de daño a víctimas de delitos. Implementan autoridades de salud y protección civil, operativo especial en cementerios por el día de muertos. Descartan autoridades de pensiones del Estado, venta del club deportivo que pertenece a sus afiliados. Prepara a SIAPA nuevas tarifas para el suministro de agua potable, descartan incremento para quienes consuman poca agua. Impulsa a Consejo Económico y Social de Jalisco a construir una agenda regional de innovación y desarrollo tecnológico para el nivel de educación superior. La Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción eligió a los cinco integrantes del Comité de Participación Social que podrán intervenir en el nombramiento del fiscal anticorrupción, el Auditor Superior del Estado y tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Se trata de cinco académicos de diversas universidades como el ITESO, la UNIVA, la UDG y el Colegio de Jalisco. Ellos son Jorge Alberto Alatorre Flores, Freddy Mariñez Navarro, Lucía Almaraz Cáceres Anel, Alejandra Vázquez Anderson y José de Jesús Ibarra Cárdenas. Y piden especialistas garantizar la autonomía para consolidar el sistema estatal anticorrupción. La Fiscalía General del Estado y el fiscal estatal anticorrupción deben de caminar la misma senda, la autonomía, expresó Augusto Chacón, representante de Jalisco, ¿Cómo vamos? En el foro organizado por la agrupación política Hagamos, en el que se analizaron los retos del sistema estatal anticorrupción. Expresadas autonomías particularmente en que no sea la designación habitual del gobernador y eso empantana la lucha anticorrupción. Es histórica, son históricos los cambios sexenios en donde se habla de corrupción y después no sucede nada y todo se queda en la procuración de justicia. Así que para el sistema anticorrupción esta autonomía de los órganos y la intervención de grupos de ciudadanos para el nombramiento es central. Lamentó que la propuesta del mandatario estatal Aristóteles Sandoval de que sea el comité de participación social del sistema estatal anticorrupción el que avale los mejores perfiles para encabezar la Fiscalía General y la Fiscalía Estatal anticorrupción aún no encuentre puerto. Necesitamos que ya se convierta en ley. No ha sucedido porque recordemos que a la par de esta reforma que se requiere para la autonomía hay que recuperar la Secretaría de Seguridad Pública, separar las funciones de Procuración de Justicia de la Fiscalía, así que hay que hacer una remodelación importante en esa área del Ejecutivo. Una participación ciudadana más intensa sería lo deseable en el proceso de construir la autonomía de los entes responsables de combatir la corrupción, concluyó el representante de Jalisco. ¿Cómo vamos? Nos gustaría que la convocatoria la lanzara el comité, que el comité revisara los perfiles y entonces de esos perfiles el gobernador eligiera una terna que el Congreso a su vez nombrara. Para el empresario Julio García Briseño, el obstáculo que enfrenta el combate a la corrupción no es el cómo, sino quién. Fundamentalmente el reto es saber escoger a la persona adecuada. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y se impulsa en Jalisco la profesionalización de los recursos humanos que trabajan en el sistema de justicia penal. Se firmó un convenio para la profesionalización de operadores y comunicadores del sistema de justicia penal entre la Universidad de Guadalajara y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, junto al programa Projusticia, el cual tendrá un beneficio para la comunidad jurídica del Estado. En la parte de educación continua, se planteó una oferta educativa de nueve diplomados, siete especialidades y una maestría. La consul general de los Estados Unidos en Guadalajara, Tania C. Anderson, sobre los objetivos de este convenio, expresó. Consideramos a la Universidad de Guadalajara como un gran aliado, un amigo del consulado con quien en distintas y frecuentes instancias colaboramos por el bien de Jalisco. La educación y la formación jurídica de las nuevas generaciones de abogadas y abogados es fundamental para combatir la impunidad mediante procesos más transparentes que respetan los derechos humanos. En tanto que el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonato Ibravo Padilla, señaló. De igual forma, una serie de reformas requiere que en el ámbito nacional las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia realicen modificaciones de índole organizacional y normativo. Con esto, dijo, se buscará agilizar los procesos penales para que sean más cortos. También se prevé que contarán con 11 salas habilitadas con recursos tecnológicos para la formación de los jóvenes, los cuales tendrán acreditación nacional e internacional en este sistema jurídico. Jalisco se posiciona como líder nacional en estrategias para garantizar la reparación del daño a víctimas de delitos. El secretario técnico de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Cristian Luis, dio cuenta de nueve reparaciones económicas a víctimas de actos y omisiones de servidores públicos. Seguimos manteniendo el primer lugar a nivel nacional en número de compensaciones subsidiarias entregadas a nuestras víctimas en el Estado de Jalisco. Todas ellas por lamentables sucesos. ¿Cuáles han sido las últimas nueve compensaciones que hemos hecho en el Estado? Lo que nos lleva un total de 26 compensaciones entregadas en lo que va de la función de la Comisión de Víctimas. Sin precisar el monto que se les entregó a cada víctima por cuestiones de protección de datos personales, señaló que tres de esas nueve reparaciones corresponden a pérdidas humanas por omisiones obstétricas, hechos que ocurrieron previos a la declaración de la alerta de género. La falta de perspectiva de género en la aplicación, no sólo de las políticas públicas, sino del funcionariado de todo el gobierno del Estado. Quiero decirle que a partir de la declaración de alerta de violencia de género, en el Estado ha habido una revolución. Ustedes se ven los años de esas compensaciones, son 2013, 2014, 2015. Esto fue en el año 2016 cuando se emite la alerta de género y se ha generado alerta de violencia contra las mujeres y se ha generado toda una revolución en cómo atender a las personas, víctimas o no víctimas. Quiero decirle que el Estado de Jalisco es puntero y es el único que declaró la alerta de propia mano. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Las autoridades de Zapopan están dispuestas a mantener coordinación con la Fiscalía General en caso de que su titular, Eduardo Almaguer, solicite licencia a su cargo por aspiraciones políticas. Si el Fiscal General de Jalisco, Eduardo Almaguer, decide buscar contender para otro cargo político, está en todo su derecho, señaló el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus. Sin embargo, los funcionarios que se encargan en cuestiones de seguridad no deben tener pretensiones para buscar otro puesto. Es una determinación que tenemos que tomar todos los ejecutivos y que probablemente la tendrán que involucrar en la legislación o en los reglamentos municipales. No debemos involucrar los temas de seguridad con los temas electorales. Nunca conviene, es una mala fórmula. A Eduardo Almaguer le deseo mucha suerte, son legítimas sus aspiraciones políticas. Dijo que una vez que el gobernador decida quién sustituirá a Eduardo Almaguer, continuarán con la coordinación con el nuevo fiscal para mantener los operativos en el municipio. Los operativos son una coordinación y una estrategia que seguimos gobierno del estado, gobiernos municipales y gobierno federal. Por ningún motivo están en riesgo. Por supuesto que Eduardo Almaguer en su momento fue un buen artífice para poder tener este tipo de operativos. No lo niego. Sin embargo, bueno, pues estos operativos se quedarán aún con el cambio de fiscal. Indicó que la relación que se dio con el actual fiscal hubo antibajos, pero en el transcurso de sus dos años al frente de la dependencia se fortaleció. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Descardan autoridades de pensiones del estado, venta de club deportivo que pertenece a sus afiliados. De este tema platicamos al volver de la pauta. Noticias al momento. Noticias al momento. Como le mencionaba antes de la pausa, el Club Deportivo Hacienda Real de pensiones del estado que pertenece a sus afiliados no está en venta. El titular del Instituto de Pensiones del estado, Fidel Ramírez Casillas, descartó la venta del Club Deportivo Hacienda Real, a pesar de que este genera ingresos por dos millones y medio de pesos anuales, pero cinco millones de pesos en gastos. No se vende, no está en venta y está en un análisis financiero. ¿Cuánto va a tardar este análisis? Calculamos cinco o seis meses. Aclaró que se determinó suspender momentáneamente las membresías, en tanto se elabora un plan de negocios, pero se renovarán por seis meses para afiliados y pensionados, en tanto se concluye la reestructuración financiera. Socios y usuarios del Club Deportivo se reunieron con directivos del IPEJAL para externar su disposición para la sobrevivencia económica del espacio recreativo cultural. Propusieron mayor difusión para captar más adeptos, considerar el incremento del costo de las membresías, abrir más escuelas deportivas y, sobre todo, transparencia en los ingresos. Salvador Orozco, miembro afiliado del club, expresó que este encuentro le da tranquilidad a usuarios. Pues ya nos vamos un poco más tranquilos, porque creemos en que su palabra es honesta, con verdad, y eso nos deja un tanto tranquilos, porque anteriormente no había una respuesta como hoy la dijo. El Club Hacienda Real no está en venta, que se está haciendo un estudio, pero no está en venta. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Este miércoles estará con usted la nueva tarifa para el suministro de agua potable, reveló el director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable de Alcantarillado, Aristeo Mejía Durán. El funcionario adelantó que no habrá incremento para quienes consumen poca agua y para los demás usuarios el aumento podría ser similar al porcentaje de la inflación. Aunque no, todavía estoy pecando de que vaya a ser aprobado, pero se cuidó mucho, sobre todo, los que consumen de 0 a 6. Prácticamente ahí no hubo incrementos. Los posteriores de 7 a 14, de 14 a 21, a lo mejor, como ya lo había manifestado nuestro presidente de la Junta de Gobierno, no va a exceder a lo que viene siendo el incremento inflacional. El consorcio que se encarga de la construcción de la línea 3 del Tren Ligero se puso al corriente en la restauración de las fincas que resultaron dañadas por el paso de la tuneladora, aseguró el director general del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Rodolfo Guadalajara, explicó que en total fueron 15 fincas, solo hace falta adjudicar la reparación de 6 inmuebles con valor histórico, arquitectónico y cultural. Todas están reparadas, excepto 6 fincas, que son las que están resguardadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el INE, Instituto Nacional de Bellas Artes, tienen algún dictamen especial, ya se pagó el proyecto para la restauración y ahorita está, me informa la Secretaría de Comunicaciones, que está en proceso de licitación ya para adjudicar a la empresa que debe de repararlo con estos lineamientos. Respaldan autoridades de protección civil y bomberos, iniciativa para que con el pago del impuesto predial se pueda acceder a un seguro contra daños catastróficos, los detalles en las breves legislativas. La Comisión de Asuntos Metropolitanos aprobó una reforma para que los centros comerciales no cobren las primeras dos horas de estacionamiento, siempre y cuando exista un mínimo de compra que decidirá cada ayuntamiento. Si los municipios no reforman sus leyes de ingresos, la compra mínima para hacer efectivo el no pago de las dos primeras horas será de 200 pesos. El diputado Augusto Valencia revisó, junto con los elementos de protección civil y bomberos de Zapopan, la pertinencia de su iniciativa para que dentro del cobro del impuesto predial se obtenga un seguro de gastos catastróficos. El personal municipal presente señaló que el suelo zapopano es de alta sismicidad, por lo que una protección como se plantea en la iniciativa sería adecuada. Más que un atlas es un visualizador que nos va a permitir y que va a permitir a la población tener acceso a esa información, no nomás de fracturas, sino que está pasando y cuáles son las guías técnicas que considera el reglamento para este tipo de cuestiones, para la aplicación de medidas de seguridad. No queremos ser fiscalizadores, queremos ser quienes aseguremos de que se cumplan medidas de seguridad sin negociar la seguridad de la población. En la sesión del pleno de esta semana citada para este martes, se prevé incluir en las iniciativas a aprobar la reforma judicial, la ley del notariado, reformas para endurecer las multas a quien conduzca con un distractor como hablando o texteando por celular, y la ley de profesiones, que incluye el lapso de duración de las cédulas profesionales. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y precisamente en el Congreso del Estado se rendió un segundo informe de actividades legislativas. Eduardo Chávez nos tiene los detalles. Eduardo, te escuchamos, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes, buenas tardes. El auditorio, efectivamente, el diputado presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, Ismael del Toro, rindió este segundo informe de actividades de la sesenta y una legislatura, en donde destacó el trabajo legislativo que realizan él y sus homólogos parlamentarios. Destacó, entre otras cosas, la presentación de veintidós iniciativas de decreto y cuatrocientas treinta iniciativas de ley, de las que ya fueron aprobadas trescientas cuarenta, quedando pendientes alrededor de ciento doce. También señaló que se han generado quinientos sesenta y siete decretos y seiscientos sesenta y dos acuerdos legislativos, refiere que para una vida pública adecuada. Durante su informe también resaltó el trabajo por la transparencia y para convertir al Parlamento en un Parlamento abierto. Señaló que en dos mil doce, Simtra calificaba al Congreso de Jalisco como opaco, al darle apenas el treinta y uno punto nueve por ciento de calificación y que ahora resalta que con la disposición de todas las fuerzas políticas y los trabajadores del legislativo, la calificación es de setenta y ocho punto siete. Aún hace falta, dice, cosas por hacer, concluyó así el diputado. Este es el reporte. Muchas gracias Eduardo Chávez por la información y tiempo ahora de presentarle la información cultural. La cultura en breve. Con mucho beat y flow llegará la segunda edición del Calavera Hip Hop Fest con la agrupación estadounidense Psycho Realm encabezando el cartel de este año, además de los más importantes del género en México y Latinoamérica como Acapella, Alemán, Hispana, Vipo Montana y Team Revolver, reunidos para además celebrar el Día de Muertos. Amplió uno de los organizadores, Cristiano y Gerard. La temática va de la mano con las tradiciones mexicanas, la calavera, el Día de Muertos, por eso el nombre y se busca hacerlo en esas fechas, para integrar todo con la cultura Hip Hop y retomar como toda esa tradición mexa que existe en el mundo. Se ha crecido mucho en cuestión de convocatoria. Del año pasado a este se ha visto el crecimiento. La gente ya está interesada en el festival, ya busca el festival, ya sabe que hay buenos talentos. El año pasado tuvimos a lo mejor que estaba en ese momento, dentro de ellos Jera, Charles, Banda Bastón, y este año se dio como ese giro para ya internacionalizarlo un poco y año tras año pues irlo creciendo. Que la gente ya sepa que en noviembre viene el Calavera Hip Hop Fest y esperen los talentos nuevos, cada año ir innovando e ir presentando cosas mejores. De acuerdo al presidente de JB Entertainment, José Roberto Castro, el Hip Hop tiene varios años sonando en Guadalajara y es un género que llegó para quedarse, por eso su interés en coproducir este festival. Si vas ya a las prepas, si vas a las secundarias, hay mucho rap, hay mucho rap, si vas a cualquier lugar hay mucho rap, entonces es una cultura que está aquí, ha estado aquí por más de 25 años, está aquí para quedarse. México finalmente se está adaptando y Guadalajara está en su mejor momento, en su mejor momento y creo que vamos a crecer el doble, triple en los siguientes dos a cinco años. El talento está listo y dispuesto, pues muchos de ellos se presentan constantemente en nuestra ciudad, formando ya un público local. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vipo Montana de Jalapara, Veracruz, representando a los Pájaros Cumbia. Yo soy Acapela de Maracay, Venezuela. Team Revolver desde Monterrey, Nuevo León, representando a Pájaros Cumbia también. El Calavera Hip Hop Fest se realizará el 4 de noviembre en la Concha Acústica. Telas y princesas y asfixia en satín es la propuesta de Diana Salazar, artista visual que exhibe en la Galería Apollinaire su perspectiva de la vanidad y de las exigencias sociales con colores vivos que hacen una muestra multidisciplinaria. Tomé varios retratos del pintor del romanticismo francés Ingrés, tomé sus retratos, los principales, los más famosos, y después con Photoshop, con este software, los modifiqué, en los cuales nada más tomé como ciertas partes del retrato y pues literalmente las sumergí, brazos y partes, los sumergí en estos montículos de tela. Para la artista, la exposición le ayuda a expresar varios momentos de infancia a través de pinturas, dibujos y arte textil. En estos retratos que tomé, la ropa de las princesas y de las condesas eran esos colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cuadro que tengo aquí a mis espaldas, la princesa llevaba un vestido rosa, ¿no? Entonces quería como mantener una línea que uniera como el cuadro original a mi reinterpretación, guardando y respetando hasta cierto punto el color original de las prendas. La muestra estará todo el mes de noviembre en el espacio ubicado en Juan Manuel, número 175. Hace tres años de una anécdota personal que después se fue desarrollando como una estructura dramática y que contó con diferentes asesorías. Una de ellas del director y dramaturgo David Jiménez Sánchez. Nació Lluvia 160 Letras para Volver a Empezar, con dramaturgia y actuación del tapatío Alejandro Rodríguez, quien nos platicó. La obra habla sobre los ciclos, se llama 160 Letras porque todo inicia cuando el personaje está mandando un mensaje de esos mensajes que sabes que te pueden cambiar la vida y lo está pensando, ¿no? Y en ese momento se le dio un flashback sobre una reflexión que él tiene de que siente que la vida ha sido como un gran espiral, un círculo que se repite, se abre, se cierra, se vuelve a abrir y parece que se abría de la misma manera como ya se había abierto. La historia se cuenta debajo de la lluvia, convirtiéndola en una metáfora del amor y los ciclos. Es la primera obra escrita en su totalidad por Rodríguez, quien nos compartió cuál fue su principal reto. Y pues creo que el gran reto ha sido eso, como realmente construir todo el proceso que tuve que pasar para llegar a un resultado en el texto dramático. Y bueno, viene el montaje y a mí me gustan mucho los ognólogos, los unipersonales, pero al estar solo en escena sabes que siempre necesitas gente que esté detrás de todo. Cuando fue tomando forma llegó el apoyo del FONCA, dentro del programa de creadores escénicos. Después a este proceso, al que el artista definió como enriquecedor y creativo, se suman las compañías Paralelo Teatro, a la Deriva Teatro y Susana Romo como directora escénica. Este es un proyecto que es independiente a la Deriva y que eso nos lleva también a investigar por otros lenguajes, y investigar también de una manera muy profunda la necesidad de contar esta historia por Alejandro, en mi caso desde la dirección. Ser muy respetuosa de lo que él está provocando. Esta es una ciudad que la mayoría de los proyectos que surgen a nivel escénico son proyectos generados por actores. Es como una particularidad de lo que sucede en Guadalajara y eso es muy importante porque cuando son proyectos que generan actores surgen de una necesidad muy genuina y muy honesta. Alejandro Rodríguez usa sus herramientas como creador y su preparación como actor, músico, titiritero, bailarín en Lluvia 160 Letras para Volver a Empezar. Obra dirigida para adolescentes y adultos que se presenta en el Estudio Diana del 4 al 26 de noviembre, los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. En una casa solitaria y una serie de fotografías harán una muestra misteriosa. Se trata de Mundos Paralelos, de los fotógrafos José Martínez Berea y Gal Cohen, quienes juntaron sus imágenes para simular espectros. Cohen expresó. Cada foto, si usted la mira con lo blanco que las rodea, pues cada fotografía parece un fantasma en sí mismo. Con las fotos de la casa abandonada tomadas por Cohen y las imágenes de ángeles de todo el mundo plasmadas por José Berea, se crearon 48 impresiones sobre tela bajo la técnica sublimación. Comentó. Lo que encontramos fue una afinidad entre dos mundos, ahora sí, paralelos. El trabajo de Gal más aterrizado en el sentido de que es algo más físico. Son fotos de una casa, aunque hay unos barridos que son muy etéreos. Pero vamos, es un trabajo más de este mundo, por así decirlo. Y mi trabajo, que es sobre ángeles, el cual me llevó cerca de cuatro años completarlo, es un trabajo, digamos, más del lado espiritual. La exposición se complementa con un altar de muertos dedicado a dos amigos de los fotógrafos. Y se invita a los participantes a colocar una imagen de sus difuntos. Mundos Paralelos se inaugurará el día de mañana a las 19 horas en el lugar ubicado en José Guadalupe 1, 2058, entre Chapultepec y Marsella. Implementan autoridades de la Secretaría de Salud y Protección Civil operativos especiales por el día de muertos. Los detalles al regresar de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. La Secretaría de Salud dio a conocer este día su operativo especial por el día de muertos y María de Jesús Quesada nos tiene los detalles. Adelante María de Jesús, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es. La Secretaría de Salud Jalisco realizó desde hace dos semanas brigadas de limpieza en los 353 panteones del Estado con motivo del día de muertos. Esto con el fin de evitar casos de dengue. Sin embargo, se recomienda a las personas mantener limpias las criptas, evitar dejar recipientes con agua, informó el jefe del Departamento de Vectores y Sonosis, Aarón Medina Sánchez. Además, se emitió una serie de recomendaciones para quienes visiten los cementerios los días 1 y 2 de noviembre. Recomendó usar ropa y calzado cómodo, llevar flores artificiales en vez de las naturales, evitar brincar en las tumbas en mal estado, así como el uso de repelente para evitar sufrir de insolación o el golpe de calor y consumir agua y frutas. En tanto, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos recomienda a la población también tomar en cuenta las siguientes medidas como prevenir extravíos, identificar a niños y adultos mayores con una tarjeta de seguridad, gafet o pulsera, que incluya datos de contacto, tipo de sangre y teléfono en caso de emergencia. Si se identifica a alguna persona que se encuentre perdida, esto pues hay que reportarlo a las autoridades correspondientes. Si acuden en compañía de un grupo de amigos o familiares, hay que elegir previamente un punto de reunión para encontrarse en caso de extravíos. Este es el reporte. Muy bien, María Jesús, muchas gracias por la información. Y autoridades del Seguro Social han tenido reconocimientos a más de un centenar de médicos por su destacada labor en el servicio. El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció la labor de 110 médicos y les otorgó un estímulo económico de 10 mil pesos por el Día del Médico. En evento realizado en el Teatro del IMSS, las autoridades del sector salud de la entidad, representantes patronales y sindicatos, también reconocieron la trayectoria de los médicos Samuel Altamirano Lagarda, partícipe del primer trasplante de riñón que se registró en la institución. El urólogo Luis Rodríguez Gutiérrez. A Abel Hernández Chávez, destacado por 55 años de docencia en la medicina y promotor y fundador de las escuelas de medicina en Colima y Nayarit, y quien fue el director de varias unidades de medicina familiar, Francisco Preciado Negrete, quien invitó a sus homólogos a no perder la pasión por cuidar la salud de México. Los mejores médicos que tiene nuestro país están conformados en el sector salud, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud. Reencontrar el humanismo y solidaridad fue la invitación general a los galenos. Características presentes en los homogenejeados, destacó el secretario de Salud, Alfonso Petersen Fara. Pero también es muy importante reconocer una parte fundamental del ejercicio de la profesión, que es precisamente el humanismo. Imposible pensar que una gente llegue a tener tantos logros académicos y científicos si detrás no hay un humanismo que característicamente está asociado con el compromiso de servir a los demás. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Analizan especialistas desde Jalisco los avances tecnológicos y de investigación contra el cáncer de mama. En lo que va del 2017 se detectó a 542 mujeres con cáncer de mama en Jalisco. Ese padecimiento es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años en todo el país. Por lo que para evitar ese tipo de estadísticas y analizar los alcances científicos y médicos en su tratamiento, atención y diagnóstico, se realizó el séptimo simposio internacional sobre cáncer de mama. Séptimo simposio internacional en el que se habrán de revisar temas de mucho impacto con respecto a esta patología. Y además, le agradezco también El evento estuvo dirigido a oncólogos, patólogos, cirujanos, médicos generales, ginecólogos, enfermeras y psicólogos, con el objetivo de asentar la importancia del manejo multidisciplinario en el tratamiento del cáncer y además, difundir el protocolo de diagnóstico clínico y atención de esa patología. Tener ese esquema a través del cual mujeres con esta patología, pero que puede ser aplicado a casi todas las patologías crónicas que requieren de manejo hospitalario, la manera de respaldar incluso en los procesos administrativos que frecuentemente requieren transitar las mujeres, los pacientes que acuden a nuestras instituciones. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UG recibió unidades móviles de atención integral, ofrecerá servicios a la comunidad. La Universidad de Guadalajara entregó tres unidades móviles de salud integral al Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Estas están equipadas con la tecnología e instrumentos necesarios para comenzar a operar y realizar mastografías, dar servicios odontológicos y hacer diagnóstico de osteoporosis. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Donati Bravo Padilla, indicó que las unidades llevarán los servicios a donde la gente los necesite al tiempo que los estudiantes ponen en práctica lo que se aprende en las aulas de la universidad. La idea es que este programa que está estrenando hoy, Ciencias de la Salud, lo tengan todos los centros que tienen las áreas médicas, que son otros cuatro. La idea es que CUC Costa, de Puerto Vallarta, que Coaltos, en Tepatitlán, que el Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán y Tonalá, puedan tener acceso a estos espacios de trabajo, pero sobre todo de desarrollo comunitario. El rector del CUC, Jaime Andrade Villanueva, explicó que la primera de las unidades cuenta con un consultorio de mastografía digital y un mastógrafo móvil de última generación para detectar y diagnosticar el cáncer de mama, el cual constituye la primera causa de muerte entre la población femenina en México. Tan solo en el estado de Jalisco existen más de 600 mil mujeres que aún no se les ha realizado una mamografía. Y como de todos ustedes he sabido, una de las principales acciones que tienen que tener los servicios de salud es brindar atención oportuna para detectar tempranamente esta importante enfermedad. La segunda consta de un consultorio dental provisto de instrumentos y equipo para realizar diagnóstico y tratamiento de las patologías dentales más frecuentes, en tanto que la tercera unidad está equipada con un consultorio de densitometría habilitado para diagnosticar enfermedades como la osteoporosis y la osteopenia. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Y se firmó un convenio para garantizar atención integral en comunidades indígenas. Los hospitales civiles, la Comisión Estatal Indígena y el Instituto de Transparencia firmaron un convenio de colaboración para que se garantice la atención médica integral a indígenas jaliscienses y además se protejan sus datos personales. De entrada se garantiza que exista un interlocutor que domine la lengua madre de cada indígena, explicó el director general de los hospitales civiles Héctor Raúl Pérez. En el 2016 recibimos tan solo de la comunidad indígena huirárica, ya sea en la modalidad de hospitalización, de consulta externa y a lo largo de muchos, muchos años, como saben todos ustedes, ha sido posiblemente una de las comunidades a las que más atiende el hospital civil de Guadalajara. El líder de los nosocomios señaló que además se tendrá que hacer un manual para el tratamiento de los datos personales de los indígenas, así como para definir un protocolo homologado de atención médica. Si hablamos de acceso a la información y protección de datos personales, será muy importante, por ejemplo, la creación de un manual sencillo pero completo en lengua origen, en lengua huirárica, por ejemplo, sin que sea exclusivamente de lengua huirárica, sino además de otras lenguas que eventualmente pueden enviar de comunidades, que eventualmente pueden traernos, enviar pacientes a nuestra institución. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Autoridades de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social entregaron bienesvales a estudiantes en el oriente de Guadalajara. Carlos López nos platica. Carlos, adelante. Buenas tardes. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para todo. El auditorio efectivamente comentarte que la Secretaría de Desarrollo e Integración Social realizó la entrega de bienesvales a 2.500 nuevos beneficiarios. Se trata de estudiantes de secundaria y de preparatoria. Platicamos con varios de ellos, como Abraham Robles, y bueno, daban a conocer que en promedio toma cinco camiones diarios. Ahora dice que este dinero lo va a aprovechar para comprar cuadernos o libros que le vaya requiriendo en el plantel educativo. También platicamos con el titular de la dependencia, con Miguel Castro Reynoso, y él detallaba que la inversión de los nuevos paquetes de bienesvales fue de 1.7 millones de pesos y que estos se podrán utilizar durante el periodo 2017-B, es decir, en lo que resta de este año. En total ya son 140.000 las personas que conforman el padrón de beneficiarios con este programa de bienesvales, ya sea de estudiantes o también de las personas de la tercera edad. Es la información, el reporte al momento. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por la información e impulsa el Consejo Económico y Social de Jalisco, una agenda regional de innovación y desarrollo. Los detalles al volver de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Es momento de presentarle el cartón de la semana de Osvaldo Monos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Osvaldo Monos y les presento mi cartón de la semana. Noticias al momento. Pues a base de amenazas o advertencias nos dice el fiscal que se va a ir, no sabemos si a la candidatura o a su casa, en cualquiera de los dos casos, nos haría un gran favor porque en Jalisco, en temas de seguridad, estamos pa'l perro. Gracias, Osvaldo Monos. Si el dólar cotizaciones en este martes, el dólar está a la compra, 18 pesos con 60 centavos, a la venta 19 con 40, el euro a la compra 22 con un centavo, a la venta 22 con 60 centavos. Inauguran autoridades estatales la cuarta edición de Epicentro. Eduardo Chávez estuvo ahí y nos tiene los detalles. Adelante, Eduardo, te escuchamos nuevamente. Toño, efectivamente, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, inauguró el Festival de Innovación Epicentro, edición 2017. Este evento que aglutina talleres, workshops, vivencias y experiencias de 100 speakers de 36 organizaciones nacionales y transnacionales. El mandatario señaló que se trata de un festival que sirve como herramienta para consolidar al Estado como la capital de la innovación. invitó a los jóvenes a innovar, a crear y romper paradigmas apoyados en las tecnologías. Del 31 de octubre, desde este día y hasta el 4 de noviembre, las conferencias, mentorías, networking y pitches para inversionistas se realizará en el cuartel de gobierno de Jalisco, también en el Trompo Mágico y otras sedes. Participan firmas como Facebook, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación BMW, Uber y Haltec y otros exponentes internacionales. Este es el reporte. Muchas gracias, Eduardo. Seguimos al pendiente y el Consejo Económico y Social impulsa la construcción de una Agenda Regional de Innovación y Desarrollo para el nivel de educación superior. El Consejo Económico y Social para el Desarrollo y la Competitividad del Estado de Jalisco emitió durante su más reciente sesión de trabajo una recomendación al Ejecutivo del Estado para que implemente una Agenda Regional de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Educación Superior. El director del Instituto para la Innovación y la Tecnología en la pequeña empresa de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Arechabala, detalló que el documento comprende cuatro recomendaciones. Entre ellas están impulsar la creación de un grupo intersectorial de gestión encabezado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, institucionalizar el instrumento digital de consulta a partir del trabajo realizado por el grupo intersectorial de gestión para que impulse su uso, mantenga su alimentación continua con información lo más actual posible y que este proceso valide su importancia y beneficio en la toma de decisiones y de políticas públicas. Y tres, implementar los instrumentos tanto de diagnóstico como de la Plataforma Digital para la Toma de Decisiones de Política Pública tanto en la plantación regional, plantación municipal, los fondos y recursos establecidos para las regiones. El objetivo es tener las Agendas Regionales de Innovación basadas en información del análisis económico, del análisis de los perfiles de educación superior en las regiones, del análisis de las capacidades de innovación, ciencia y tecnología en cada región, pero sobre todo a partir de lo que los actores en cada región les interesan, los retos que ellos identifican y que les interesa enfrentar. Agregó que el estudio se dividió en las 12 regiones que hay en Jalisco y es que cada una tiene sus propias necesidades. En general las recomendaciones son de vincular más las actividades de la Academia de la Investigación con las necesidades del sector productivo, no solo del sector productivo, sino nos encontramos en otras regiones también, por ejemplo, una preocupación muy fuerte por problemas de salud pública que falta atender más claramente con los recursos y las capacidades de innovación y tecnología en cada región. Son problemas diferentes. El desglose del estudio de las 12 regiones se puede consultar en la página de internet www.cesjal.org.estudios. Carlos Ruébanos, C7 Noticias. Jalisco destacó con 10 proyectos públicos de alta tecnología entre los 50 mejores de todo el país. En la edición número 10 de las dependencias públicas más innovadoras de la revista Innovation Week, Jalisco destacó con una decena de proyectos y plataformas web que recibieron condecoraciones y menciones honoríficas. Innovar no es sencillo, es tratar de hacer las cosas distinto y muchas veces podemos equivocarnos. Afortunadamente en el gobierno del estado hemos tenido resultados y bueno, pues es lo menos que podemos hacer por los ciudadanos que tenemos en el estado, que son informados, que son críticos y que requieren las mejores soluciones. Entre los proyectos condecorados está una plataforma para adjudicar las horas y plazas docentes a los profesores que realizan el examen de conocimientos. La aplicación entrega según el promedio obtenido en forma transparente desde el mismo soporte tecnológico. El sistema también tiene una aplicación móvil, la cual le permite al docente que desde fuera del evento él pueda dar seguimiento a cómo van asignándose las plazas de prelación mayores a él. ¿Qué quiere decir? Que incluso desde su casa, sin estar en el evento, él puede estar planeando cuáles van a ser las horas que él planea para su próximo ciclo escolar o la plaza que él va a obtener. Además la aplicación tiene un apartado para entes gubernamentales y sociedad civil. Rogelio Campos, director del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, resaltó el logro al ser empresarios transnacionales quienes calificaron los proyectos. Se entregan estos premios a nivel nacional que pretenden reconocer a las instituciones públicas más innovadoras del país. Lo que hace válido este reconocimiento son los jurados que califican los mismos, CEOs de empresas transnacionales con sede en México y que además está certificado por una empresa de prestigio, la calificación de la misma premiación, la empresa PricewaterhouseCoopers. En esta ocasión, Jalisco obtuvo, el gobierno de Jalisco obtuvo 10 distinciones. La Secretaría de Planación, Administración y Finanzas obtuvo mención honorífica con el proyecto de Jalisco Código Abierto, que agiliza el intercambio de información. La Secretaría de Movilidad con su aplicación móvil MOVAP, que ayuda a los usuarios a gestionar diversos trámites que normalmente se hacían directo en la dependencia. La Citegur fue acreedora a estar dentro de los 50 mejores proyectos por la tarjeta inteligente que propicia la intermodalidad entre todos los sistemas de movilidad pública, la Fiscalía General por el mapa de seguridad delincuencial y el IPJAL por el sistema integral de servicios en su página de Internet. En otros temas se preparan corredores para su participación en el Maratón de Guadalajara. No solo cruzarás la línea de meta, sino que saldrás victorioso de 42.195 batallas. Con eso en mente, 70 personas, tan distintas unas de otras como sus actividades, se preparan para conseguir lo que quizás será uno de los retos más difíciles de su vida, correr un maratón. Amas de casa, oficinistas, maestros, veterinarios, contadores, psicólogos, doctores, no pudieran ser más distintos. Sin embargo, todos tienen algo en común, su pasión por correr. Pasión que los llevó a unirse a un grupo cuyo objetivo inicial era poner a las personas sedentarias en movimiento. Pues queremos poner ese granito de arena para que la gente se active, se levante del sillón y tome el control de su propia vida. Premé y Garra Matos, empresario en el mundo del deporte, buscó la manera de combatir el flagelo que es la obesidad provocada por la inactividad, surgiendo así Ponte los Ténis. Ponte los Ténis va dirigido a todas las personas, sobre todo a las personas que van iniciando, que quieren empezar a correr, que quieren empezar a llevar una vida activa, que quieren cambiar el chip de su propia vida para encontrar una mejor versión de ellos mismos. Este llamado fue escuchado por Víctor Durán y Verónica Mesa, quienes acostumbraban correr distancias cortas, generalmente solos, y quienes descubrieron las ventajas de integrarse a lo que ahora se ha convertido en una gran comunidad. Sí es muchísimo mejor estar en un equipo, porque sí te genera un poquito más de compromiso, disciplina, para que empieces a estar junto con ellos en un mismo ritmo, ser constante, no dejarlos para allá y se va, para hoy llegué cansado de trabajo y no voy, sino sabes que tengo mi compromiso, tengo que seguir, no lo puedo dejar para luego. Sí es mucho mejor en un equipo, porque te genera más confianza, los demás amigos te están jalando. Duda que tengo, me la resuelven, algún nervio, ellos me alientan, o sea, ponte los tenis, ha sido todo para mí y quiero seguir con más, 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 más. Siete meses duró la preparación para correr el maratón del próximo 5 de noviembre. Durante este tiempo, el equipo debió someterse a un plan de entrenamiento estricto, que en este caso, fue apoyado por el dos veces ganador del maratón de Boston, Germán Silva, además de un gran equipo de coaches, que hicieron que los corredores cumplieran metas que antes ni soñaban. Cuando empecé a correr, yo dije de cinco, en mi vida, en mi vida voy a pasar. Gracias a ponte los tenis, he corrido 32 kilómetros, que los terminé, con aquella alegría, con aquel gusto, o sea, no llegué ni cansada, ni nada, ¿por qué? Porque yo tenía aquella motivación, de seguir, y de correr, y de terminarlos, y los voy a seguir, hasta 42. Correr desde el punto de vista, de los integrantes de ponte los tenis, es sencillo, si te apoyas en compañeros, que saben por lo que pasa, dolores musculares, calambres, e inclusive la pérdida de uñas de los pies, sin embargo, el dolor se olvida a cruzar la meta, sin importar tiempos, y es así, como motivan a otros a intentarlo. Primero que se pongan los tenis, que tengan actitud de salida, no importa si hacen mucho tiempo, no se tienen que empezar a mal viajar, por cuánto tiempo voy a hacer, sino simplemente salir, conocer su cuerpo, y como vayan corriendo poco a poco, ya van a ver qué meta quieren, si quieren mejorar algún tiempo, si quieren buscar alguna marca, pero sobre todo, tener una vida saludable. Por lo pronto, este equipo mantiene la mente puesta en el objetivo, ganar 42.195 batallas, vencer los 42.195 kilómetros que los separan de sus sueños, conquistar su primer maratón. A nivel mundial, solamente el 2% de la población, ha logrado ser finalista de un maratón, el objetivo de ellos, es ser parte de esa estadística, y bueno, mi mensaje para ellos, es que ese día, habrán dejado una gran huella, es la huella de sus tenis, que les permitió, llegar a la línea de meta. ¡Venga con todo muchachos! Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Y con esto damos paso a la información deportiva. Deportes. El próximo domingo, las calles de la ciudad serán invadidas por alrededor de 8.500 corredores, participantes del maratón de Guadalajara, que en esta edición, pretende convertirse en la primera ciudad latinoamericana, en tener la doble etiqueta de bronce en maratón y medio maratón, expresó el director del Consejo Municipal del Deporte Tapatío, Fernando Ortega. Obtengan una etiqueta de bronce, esta certificación, que es otorgada por el máximo organismo que rige el atletismo en el mundo, la IAP, la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo. Con esto, estamos buscando impulsar que el evento más importante de Guadalajara se ubique, ya en el top 100. Déjenme platicarles rápidamente que la IAP tiene en estos momentos 102 eventos atléticos en el mundo certificados con etiqueta, ya sea de bronce, de plata o de oro. Ya el medio maratón de Guadalajara figura dentro de ese top 100. Asimismo, el Comú de Guadalajara dio a conocer la estrategia de seguridad, protección civil y servicios médicos que implementará con motivo de la justa pedestre. En esta, alrededor de 20 dependencias trabajarán de forma coordinada para brindar seguridad a los participantes. La Policía Municipal con 220 efectivos, los grupos K9 y TEDAX, así como vigilancia con tres drones. La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara aportará 80 elementos operativos y 60 voluntarios adscritos a la dependencia, dos cuatrimotos, dos motocicletas de pista, camioneta pick-up y vehículos de bomberos. La Dirección de Servicios Médicos Municipales, en coordinación con otras instituciones públicas y privadas del sector, desplegará 14 ambulancias, 12 motocicletas y 188 paramédicos repartidos en parejas cada 500 metros para así actuar de manera rápida en caso de necesidad. En cuanto a la vialidad, la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara se encargará del diseño de la ruta para que no haya afectaciones a la circulación. Esta dependencia aportará para ello 80 motocicletas, 47 motopatrullas y 213 elementos. Tome precauciones porque los cierres viales iniciarán el sábado 4 de noviembre. Tras la conclusión de la etapa nacional 250 infantil y juvenil, así como una reclasificación universitaria nacional, donde Universidad Panamericana y TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México se llevaron los triunfos individuales y por equipos respectivamente, toca el turno a las categorías de adultos con juegos desde las 7 de la mañana y hasta las 12 del día y por la tarde a las 4, retoman actividades en la que será la penúltima fecha del circuito Jalisco y en la que buscarán los últimos puntos para llegar al campeonato que se definirá en Chapala en el mes de diciembre. Así lo informó el director de tenis del Complejo Panamericano de Tenis del Parque Metropolitano, Mario Berruti. Esta semana tenemos lo que es el torneo amateur del circuito Jalisco que comienza este lunes y durante toda esta semana vamos a tener las categorías A, B, C, D y la abierta. También se anunció la reciente y exitosa participación de alumnos de la Escuela de Tenis del Code Metropolitano en torneo de maestros en Chiapas en el que las tapatías Ana Paula Chávez de 14 años quedan primero y Viviana Gómez de 12 años en segundo. Ambas son las número uno de sus categorías a nivel nacional. Para la penúltima etapa del circuito Jalisco que se realiza en el Code Metropolitano la entrada al público en general es gratuita. Concluimos en este martes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Noticias al momento ¡Gracias! ¡Gracias!